Pues bienvenidos, mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy vengo a hablaros así de una peli que todavía no se ha estrenado en España, de hecho se estrena el día 17 de junio, y por eso me he puesto estas mejores galas, porque es una peli del meme andante, pero también cojonudo actor, Nicolas Cage. Una peli que realmente la crítica la ha puesto por las nubes, y es una peli que a mí, personalmente, ahora os diré que me ha parecido. Porque si lo digo ahora es un spoiler, y si no, no me habéis el vídeo, pues entonces tendréis que esperar a que os diga mi opinión. Así que no me voy a enrollar mucho más, y dentro intro. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, dejadme daros las gracias a todos y cada uno de vosotros que se ha suscrito el canal en los últimos días, ha sido un montón de seguidores que se han suscrito, muchísimas, muchísimas gracias por hacerlo, porque además, ya sabéis que los científicos de la ciencia dicen que si lo hacéis, sois muchísimo, pero muchísimo, más sexys. ¿Y qué hay mejor que ser más sexy en el mundo? Pues los dos regalos que estoy a punto de sortear. Y es que como estoy de celebración, estoy que los regalo. Así que podéis elegir entre un disco de José Luis Perales, que se llama Amaneciendo en ti, esto existe, no he escuchado el disco, pero miedo me da, o unas bragas usadas de Lady Hallen con cualquier tipo de fluido. Así que en vosotros está elegir este precioso gift que os doy a vosotros. Y ahora hablemos de El peso del talento, no voy a decir su título en inglés, porque Shakespeare podría revolverse en su tumba, levantarse y dame un tortazo. Así que voy a decir El peso del talento, que es el título que se le ha puesto aquí en España, una película protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal, que básicamente son los dos protagonistas, y dirigida por Tom Gurnican, que no sé quién es Tom Gurnican, pero me gusta decir Tom Gurnican. Vale, y ahora mientras grababa el vídeo me he dado cuenta que aquí en España ya no se llama El peso del talento, se llama El insoportable peso de un talento descomunal, que para talento descomunal, el que tengo yo entre las piernas. Bueno, vale, no, no es cierto, pero bueno, hay que reconocer que es Nicolas Cage, él sí que tiene un talento descomunal, y es uno de esos actores que hay que cogerle mucho cariño, porque ha estado en nuestras vidas desde que hemos nacido, y el tío mola, el tío mola muchísimo, ha hecho películas súper reconocibles para todo el mundo, aunque en los últimos años ha hecho mierda, ha hecho peores mierdas que las que hago yo por las mañanas cuando me levanto, y hay que perdonárselas porque el tío mola, hay que reconocerlo. ¿Y de qué va esta película? Pues esta película va de Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage, y la verdad es que es una película autoparódica y en cierto modo autobiográfica, porque no deja de ser el cómo se siente nuestro queridísimo y amadísimo y siempre bien hallado Nicolas Cage ante la situación de que su carrera se está yendo a pique por las películas que está haciendo y que es tratado siempre como un meme, que es la realidad de estos días, Nicolas Cage es más un meme que un actor, pero un excéntrico millonario llamado Pedro Pascal, no me acuerdo el nombre de su personaje, Javi, pues lo invita a estar en su casa y a ver si quiere aceptar hacer su película. Pero entonces se mete a la CIA y la CIA le dice que Javi es una persona que trafica con armas y que de paso ha secuestrado a la hija del alcalde de Barcelona, de Españita, porque esta película se desarrolla en Españita, me dan ganas de poner el himno, no, no lo voy a poner, no lo voy a poner porque, pero vamos, podría perfectamente, porque esta película se ubica en Mallorca y la verdad es que la peli es una comedia súper descerebrada en el sentido, es humor muy bobo pero que funciona muy bien y al mismo tiempo es una peli de espías y de acción que también funciona muy bien, básicamente es la mejor película que ha hecho Nicolas Cage en mucho tiempo. Bueno, rectifico, en mucho tiempo no porque hizo Pig o como a mí me gusta llamarla, Gorrino, que es así que realmente buena, así que esta realmente es su segunda mejor película de lo que ha hecho en los últimos años. Rectifico de nuevo, la tercera, porque me había olvidado de Mandy y esa es Gloria Pura y lo dicho, es una comedia, yo la verdad es que me lo he pasado muy, muy, muy bien viéndola, una peli que se pasa volando porque aparte tiene un montón de situaciones dinámicas que funcionan súper bien y eso, la verdad, hace que la peli sea encantadora cuando tiene que serlo. Y luego están los personajes principales, el personaje de Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage porque esta película es muy metacine, sabe cómo juntar sus películas a Nicolas Cage, un montón de referencias, de guiños a su filmografía, todo muy meta, todo de muy de meter cosas porque todo el mundo sabe que meter cosas en orificios está bien y esta peli pues mete gags y referencias al orificio de tu corazón latino. Eso no te lo esperabas, o sea que no, pues ya te lo digo yo, te los mete y funciona, funciona muy bien porque además el personaje de Nicolas Cage en la ficción de la película y el de Javi, que es Pedro Pascal, pues funciona muy bien, la verdad es que los dos tienen una química tremenda y hay un montón de situaciones desternillantes gracias a ellos. Y luego, por si fuera poco, tenemos algún giro de guión bastante inesperado, no del todo, no del todo porque se ve venir, se ve venir, pero bueno, funciona, está bien, la verdad. Y luego tiene algunas pequeñas escenas de acción que no son la Divina Papaya porque tampoco creo que hayan tenido un presupuesto muy holgado para hacerlas, pero oye, cumplen, cumplen, la última media hora es un poco blockbuster, entre comillas, y oye, ver una peli que está bien hecha, que tiene cariño por lo que está contando, unos actores que son buenísimos, pues te acaban ganando, acabas teniendo un cómplice en el heart, en el corazón, y a mí me funciona, a mí me ha gustado realmente muchísimo. Y como estoy seguro que es una película que al final van a ver cuatro pelagatos, porque realmente la distribución en España la acabo de ver, y es ridícula, totalmente ridícula, está en un cine en España, y sinceramente no sé por qué, porque es una peli que funciona, funciona muy bien, también es, sinceramente, un soplo de aire fresco, aunque sí que es cierto que tiene cierto deje aquella película de Jean-Claude Van Damme llamada JCVD, que iba muy de lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es Españita. Luego se estrenan auténticos bodrios en el cine, y la gente ilusa de ellos, pues paga por ellos. Y esta peli, pues no va a tener ningún tipo de repercusión. Así que voy a dejar aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los sorteos que estoy haciendo, esas bragas usadas de Lady Hallen, y lo otro ya no me acuerdo. Ah sí, el disco de Perales, Amaneciendo en Ti, que no sé, repito, no sé qué canciones tiene, pero las puedo encontrar. Y viene por aquí, o no, Lady Hallen, veamos si viene. Atención, la jugada es espectacular, y despide tú el vídeo de hoy. ¡No, ya lo hago yo! ¡Adiós!